Llegamos a Italia, en esa tierra de tan grandes cantantes, de tan grandes intérpretes. Y esta noche vamos a disfrutar de la presencia de uno de ellos con algunas de sus mejores canciones. Señoras y señores, en Martes 13, el señor Nicola Di Bari. La mente dorme, scendo giù, maglione sulle spalle nella notte blu, nel cuore una chitarra, nella mente cose strane, e sul mio volto un po' di ingenuità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà, ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò, vagabondo, sto sognando, berirando. Le gambe van da sole, la strada sembra un fiume, chissà dove andrà. Neppure tu, ragazza, sai fermare la mia corsa, negli occhi tuoi non c'è sincerità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà, ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò, vagabondo, sto sognando, berirando. Vagabondo, 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 qualche santo mi guiderà, ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò, vagabondo, sto sognando, berirando. Ho preso la chitarra e suono per te, il tempo di imparare, non lo ho e non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce, chi canta è il mio cuore, amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirei. I prati sono in fiore, profumi anche tu, ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella, che ho avuto dalla vita, è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce, chi canta è il mio cuore, amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirei. La prima cosa bella, che ho avuto dalla vita, è il tuo sorriso giovane. La prima cosa bella, che ho avuto dalla vita, è il tuo sorriso giovane, 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 è il tuo sorriso giovane. Ma tu mi capirei. 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 Ma la sua amica. Ma tu mi capirei il tuo sorriso e li capirei un sorriso. Ma la sua amica è un sorriso? Questa? Ma tu mi capirei? È un sorriso di Sí, no, la música romántica nunca, nunca pasará, porque es la parte importante, la música que es una gran expresión de amor que nosotros siempre tenemos en nuestras manos, entonces como puede, existe otro tipo de música hasta cuando existe la música romántica. Sí, hay música de moda, música tecnológicamente hoy perfecta, hay un rock que lo hacen demoníacamente, a veces hay quien hace rock como Springsteen divinamente bien, un hombre que canta rock como a mí me gusta, pero la música romántica que va a ser, la música que tiene el mundo en pie es esta. Pero por ejemplo, tú ganaste muchos festivales de San Remo, muchas canciones tuyas nacieron ahí y fueron importantes en el mundo entero, ¿qué pasa por ejemplo con ese festival hoy día? No, primera cosa, tú tienes que saber que yo gané San Remo por mi belleza física, no están convencidos, me están todos mirando como, ¿a qué está diciendo? Cada uno tiene su manera de verse al espejo, yo un espejo especial, ¿dónde ha resultado lindo? Me lo regaló mi madre, la única que podía hacerlo. No, ¿qué es la pregunta que me dijiste? San Remo. San Remo. San Remo fue San Remo, sigue siendo San Remo, pero el mundo cambia y San Remo cambió, malamente, pero cambió. Bueno, San Remo de un tiempo en vivo con la grande orquestra donde participaban artistas de nivel mundial era otra cosa, era una gran ventana musical y orgullo para los italianos. Hoy sigue siendo una buena ventana, pero con otro sentido, parece una discoteca, una discoteca bien arreglada, tiene una buena coreografía, pero creo que falta el corazón, el miedo del artista, el miedo de fallar una palabra, todo esto, el vivo, la directa, la directa, falta la directa. Bueno, aquí tenemos directa y tenemos a Nicola Divari cantando en directo y lo tenemos diciendo las cosas que le gusta decir y las que piensa y las que siente. Te agradecemos esta visita y supongo que vas a cantarnos una canción más, vieja, nueva, ¿de qué se trata? No, es nueva, va a salir en el próximo LP que sale después de cinco años que no grabé nada porque no tenía temas. Ahora sale el tema que voy a presentar ahora, sale en el próximo tema y tiene algo de Chile adentro. Seguramente no te puede explicar cómo y por qué, pero tiene algo de Chile porque para mí Chile es primavera, yo amo la primavera. Bueno, ya ves que si hace cinco años que no grabas, algo de lo que yo digo es verdad, o sea, de que las cosas románticas, ¿verdad?, se han postergado de alguna manera por un tiempo y tú que eres, y te has dicho a ti mismo que eres el último romántico, ¿verdad?, nos alegremos que estés bien y que estés trabajando, que estés componiendo, que estés grabando y que hayas venido aquí. Mucha suerte y hasta pronto será. Gracias. Gracias a ti, Nicola. Rosa, un fiore, un nome dentro ad un colore che somiglia a te. Rosa, como un romanzo escrito de una donna que conoce me, colore de la nostalgia, de antiguas terras, de magia, de cielos fatos a pezzi, de la inmensa età. Rosa, una canzona que en el corazón de la noche, 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 de la noche. Rosa, una canción por un granatiVideo a Estados Unidos y de la noche, de la noche, de la noche, de la noche, de la noche. Como un pirata catturare gli occhi tuoi Nel rosa che ha incendiato il blu Stasera manchi un po' di più Un fiore, un nome e un colore sempre tu Rosa, telefonarti da un oceano all'altro E dirti come sta Toccarti con pensiero e poi Bruciare il tempo tra di noi Qual è la stella che ora stai guardando tu Ribelle dolce amante mia Sul tuo rossetto una poesia Un fiore, un nome e un colore sempre tu E rosa della nostalgia Di antiche terre di magia Di cieli fatti a pezzi Dall'immensità Oh, 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 oh Oh, oh, oh que ya vuelve con ustedes en directo en un instante.